bueno este día explicaremos uno de los conceptos más básicos de lo que es redes como son las conexiones de los equipos comenzaremos poniendo de la siguiente manera los equipos y luego su respectiva conexión y y creo que son falta creo que ahí están todos lo que tenemos que recordar es que este simboliza lo que es cable directo este simboliza lo que es cable cruzado para el caso de los routers si lo hacemos por la faz de ethernet sería un cable cruzado ya que estos equipos son iguales este equipo posee lo que es ranuras esas ranuras nosotros podemos ponerle módulos o interfaces esos módulos o interfaces van a permitir utilizar otro tipo de medio u otro tipo de cables lo queremos llamar de esa manera en caso de este que simboliza lo que es un cable serial el primero donde debemos clic este va a simbolizar que donde veamos el reloj allá hay algo que se llama dc y no es nada más un valor de sincronización es un valor numérico de router a pc ya que estos tienen similitudes como que tienen disco duro ram sistema operativo lo tenemos que hacer con un cable cruzado de pc a pc son iguales cable cruzado de pc a switch son distintos quiere decir que es cable directo de lo que es switch a router son distintos cable directo entonces lo que tenemos que recordar que si los equipos son iguales es cable cruzado si los equipos son distintos es cable directo cable directo cable directo ¡Gracias!